Hay un solo negro que me caga mal. El caso Marilyn Cote. Que decía que era italiana, güey. Vamos a empezar con eso. La morra decía que era italiana. Italiana, güey. Pero tienes que contar, cuenta todo el contexto. Tienes que contar cada una de las situaciones que vamos a hablar ahora. Se va a poner... El caso Marilyn Cote. Una taxcalteca que pensaba... que decía que era... Y no quiero decir que eso sea como peyorativo. Yo creo que Tlaxcal no tiene absolutamente nada de malo, güey. Si tú piensas que eso es malo... Yo soy potosino. No mames. Eso es verdad. Si piensas que ser de Tlaxcal es malo, piensa en Daniel. Yo no he llegado tan lejos, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Pero no le hago daño a nadie. No me hago pasar por este psiquiatra. Piena, risquía. No, no, no. Qué impresionante. Hay cosas de las que te puedes hacer pasar que te hacen ser una mierda. No, no hay un chingo. Pero esa es una de las peores cosas. A ver, vamos a hacer un summary. ¿Quién es esta morra? Esta morra es una tlaxcalteca que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla sin tener estudios de medicina. Era abogada. Actuaria. ¿Qué? Actuaria, neta. O sea, psicóloga. Hazte pasar por psicóloga, ¿no? Psiquiatra. Ándale. Ahí dices, ¿no? Lo que... Es que yo soy rebueno para escuchar. Dicen que los psicólogos y los chismos se parecen mucho. Pero ella por lo menos... A ver, sin hacer menos el trabajo de los psicólogos, absolutamente nada. Pero por lo menos... ¿Los dependemos de ustedes? Sí. Mucho. Por favor, no se enojen. Por favor. Por favor, no. Perdón. No me canceles la terapia. Por favor, no lo voy a aguantar. Pero por lo menos un psicólogo pues se hará, dirá ahí que hace este cognitivo-conductual o como esta estúpida que inventó. Que sacó un libro diciendo que hacía como lectura de Rush... Rushrank. Como Rush... Sí, sí, sí. Rorschach. 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 Es que ni siquiera lo puedo decir bien. ¿Porque no fuiste con la Marilyn Hott? Pero vi Watchmen. Ah. Basado en su mascarita. Yo... Por eso me sé el nombre. Por supuesto. Por Watchmen. Según ella, había ganado premios internacionales. Había colaborado con el FBI. No, güey. Es que yo me voy a creer esto. No mames. Este, definitivamente algo que le hubiera hecho mucho bien es tener una buena persona de diseño gráfico que supiera usar Photoshop. ¿Viste? ¿Viste las imágenes? Bueno, pero es que no te sorprendería, ¿no? ¿Viste a la morra haciendo taekwondo? No. Es que... Ya llega un punto en el que te empiezas a sentir incómodo. 100%. O sea, ni siquiera tienes que empezar como aventarte mucho de la nota. Desde el principio dices ¡Wow! O sea, sabes de que me... Como que ves su publicidad y sabes que eso debería estar pintado como en la pared de un pueblo, ¿no? Así como cuando se anuncia la banda Los Recoditos. No, bueno, no. Esa es muy, muy famosa. Los Recoditititos. Sí, sí, sí. Los duranguenses de Hidalgo. Una pendejada. Una madre así. Una madre así. Ni siquiera tiene sentido. En San Juan del Río. Ajá, sí. Chingue su madre. El show lo abre el imitador de Juan Gabriel. Así. El imitador de los horóscopos de Durango. Ajá. Güey, de dos pizzas. Es que... De dos pizzas. Lo del Kibua, güey, es como... Los Simpsons lo volvieron a hacer. ¿Sí viste ese capítulo? Sí. Que le dice así de que si no gano su caso, le doy una pizza. Y dice, Ah, no gané. Bueno, aquí está la pizza. No, pero sí ganamos perfecto. No había pizza. No, es que no lo puedo creer, güey. O sea, decía que curaba la depresión en una semana con... Perdón, en dos semanas con vacunas. A ver, creo que... Pero también sabes cuál es el problema de todo esto? Que no hay conocimiento. Este tipo de cosas, Tlaxcala, es que no los respetamos. Son como nueve. Es Puebla. No se pueden... No se pueden... ¿Tlaxcala? La morra es de Tlaxcala, pero ella nació en Tlaxcala. Según ella era de Italia, pero ejercía en Puebla y tenía un consultorio del cual es dueña en Angelópolis, en una torre de hospitales, así 50 doctors de Angelópolis y la chingada. Ok. Wow. Entonces, ofrecía terapias basadas en inyecciones desconocidas. Hasta ahorita yo no sé qué es lo que inyectaba. O sea, traté como de investigar, no encontré nada. Prometía resultados rápidos, mentales, complejos como la solución a la depresión y la ansiedad. Public... Se inventaba títulos, decía que había estudiado que había colaborado o que era colaboradora del FBI de Cuántico. De Cuántico. Ubicas Cuántico. Es una rama bastante seria de FBI que salió en Mindhunter. ¿Viste Mindhunter? No. Es de la creación de Cuántico. De Cuántico. Ni siquiera lo puedo decir bien. No lo sé. Pon Cuántico FBI. Dice... FBI Academy Headquarters. Pero es una rama como bastante seria de investigación de... que es de... este criminología. Dice... Consiste en el lugar de entrenamiento para nuevos agentes especiales del FBI. Cuántico, Virginia, Estados Unidos. ¿La viste hablar inglés? Sí. No, Santa Madre de Dios. O sea, en el episodio pasado hablamos de que de que esta Sofía Vergara... Ay, sí, no, pero no me compares a mí. O sea, dude, no, rey, ¿qué está pasando? O sea, hasta Peña Nieto le diría usted está bien pendeja. Irá, irá, ok. Pero en el momento aquí es como... ¿En qué momento tú como paciente dices... Aquí suena medio raro. Ahí te va, güey. Cuando hizo Photoshop con su cara, así en un... con un... estos trajes como de Taekwondo. Y tenemos la imagen oficial, la original y donde solamente le pega la cara y es como de... Y luego en el caption de la foto, vato, decía gracias al Taekwondo que me enseñó la constancia, la disciplina, el coraje, el poder para yo poder ejercer con mucha ética y constancia y disciplina mi pasión. Dude... Uy, aparte el Photoshop está horrendo, cabrón. Es que ese es el problema. ¿Sabes qué es lo que ofende? No que... No todo lo que hizo. El Photoshop es lo que yo no le he perdido. No, es que lo que ofende es lo poco que tuvo que esforzarse. No, lo poco que se esforzó. Se pudo haber esforzado más. El problema es que no lo hizo. Y además decía gracias a la vida por permitirme haber practicado Taekwondo durante 50 años. La morra tiene 49. Y aparte USA. Es que no tiene sentido nada. O sea, ese es el problema. ¿Qué dices? Dentro de su debraye, el vato que... que invitó a la firma de su libro que está basado en una teoría que fue desmentida en los 50's? Ay, no. No, no, no. Qué bárbara. Pero yo siempre aquí la reflexión siempre tiene que ser ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegas y terminas tratándote con una persona de este tipo? Porque tú piensas que por estar en un lugar que es respetado como es una torre médica donde la consulta cuesta 1,500 pesos de primera vez, pues dices esta persona por algo tiene credibilidad. Te metes a Doctor Alia y ves Doctor Alia la morra fue premiada por Doctor Alia. Pero esto es una cosa que de esto sí puedo hablar un poquito porque sí sé. Por fin hablas de algo que sabes. Oye. No de las palabras como imberbe. Imberbe. La morra pagó notas en Milenio, salió en Chick Magazine, estuvo en Televisa presentándose como experta sin verificar credenciales, publicaba premios en redes engañaba a sus seguidores sobre sus estudios, fingía que hablaba francés, mi esposa habla francés y le pregunté oye, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo mismo que está diciendo en inglés. I am psychology. Ok, tú eres la psicología, perfecto. Oye, pues cuando eres la psicología hay que respetar, hay que respetar. Es como un elemento, ¿no? Está el fuego, el agua, la tierra, la psicología, ahí eres. Pero fue premiada por Doctor Alia pero esto es una cosa bien importante, Doctor Alia te va a dar premios por las reseñas, conseguir reseñas sinceramente no es tan fácil pero puedes pagar por tenerlas, puedes crear cuentas, puedes hacerte pasar por gente que no eres y si estás pagando por tener una exposición alta en su plataforma de referencias, pues vas a tener una buena posición y la gente va a creerlo porque te ves real. De eso se trata Doctor Alia, que sea, que parezca ser real y como parece ser real fake it till you make it a un grado que no lo había visto yo pasar nunca. No, güey, pero está muy cabrón que, o sea, mencionaste varias instancias en las que uno supondría que revisa sus credenciales, ¿sabes? O sea, que revisa su preparación. Doctor Alia número uno, no me chingues, o sea, como ahorita yo puedo hacer mi perfil en Doctor Alia y poner especialista en revisión de anos. Órale, no vas a tener una categoría, te la van a tener que inventar, pero ok. Bueno, anología. Anología. Proctología. Proctología, ya existía. Yo sé que eso sí existe, pendejo, o sea, no mames, tampoco estoy tan pendejo. ¿Qué haces? Es que tú, ah, no mames, eso sí existe. Que llegas y así te presentes. Hola, soy Alfonso Manuel. Proctólogo. No, anólogo. Soy anólogo, especialista en anos. Especialista en anos. Ah, eres proctólogo. No, 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 solo anólogo. Sí, de hecho, así debería de verse el tuyo. Soy un asterisco, güey, nada más así de que con pluma, güey. Esto es lo que yo reviso, esta línea. Sí, esta es la de tu futuro, esta es la de tu pasado. No, bueno, ya misada Mohamed, pero del culo. Como psicólogo, tú puedes escuchar a una persona e inclusive solo el hecho de poderse desahogar en una zona segura va a darle un beneficio mental, ¿no? Sí. Pero ya de ponerse a darle antidepresivos en dosis. Pero qué puta necesidad, o sea, esto que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste haberte mantenido durante años fingiendo ser eso que no eres? Porque aparte como psicólogo, o sea, de verdad, nada contra los psicólogos porque la verdad es que son la mamada y son muy necesarios y yo lo he dicho muchísiles de veces después de los 30 la terapia no es opcional. Pero nunca, nunca, nunca en tu vida vas a saber si el psicólogo que te trató pues hizo algo bien o algo mal porque al final a algunos no les funciona ese tipo de terapia, a algunos sí tienen muchas aproximaciones, o sea, muchos métodos, muchas técnicas, muchas que tú vas a decir, no, pues a mí no me sirvió. Y a lo mejor tú, güey, como escuchas si luego olvidas, a lo mejor esto es un método que te funciona muy bien aunque no seas psicólogo. Estaría cagada, a lo mejor le ayudas a una persona. Y si, y hay terapeutas con los que haces click y con los que no haces click, es más, si hay alguna psicóloga que esté en Vancouver que quiera venir a decir pendejadas, que no creo que, no, no les va a ayudar mucho. Venía aquí al programa. Sí conozco varias, de hecho sí conozco varias psicólogas que no ejercen de psicólogas, la mayoría. Sí trabajan, pero hacen un framing ya ahorita. No. Te quedas pendejadas. Cargan de a tres costales. No, no. Te hacen una estructura no mental, pero, pero de construcción fuerte. Te quedas pendejadas. No, miren que no, las psicólogas que conozco no están en eso. Se está tratando con niñitos y todo, cosas que yo encontraría horrendo, pero ella le gusta. Pero así que digas, la terapia, pues no, no. Y es difícil, güey. De hecho, uno como persona viviendo aquí, luego necesita terapia en español y ay, te encargo. Es difícil, ¿no? Y la necesitamos. Y entonces, ¿qué haces? Te tiras al fentanilo. Ah, no, no. La, la, la consecuencia siguiente es muy clara, es el fentanilo. Es evidentemente vivir una de las atracciones de Vancouver. Si vienes a Vancouver, ¿qué no te puedes perder? El fentanilo. Una de las delicias de la ciudad, el fentanilo para ir a Valerberga, ahí a Main Street, esquina, con carajo. Qué horror, güey, qué horror. Pero bueno, entonces, en conclusión, la neta, es que además siguen saliendo testimonios y demás. O sea, lo profusionante es que mucha gente cayó en sus mamadas, güey. Pero es que tú, ¿por qué no vas a caer? Pues es que sí está cabrón. O sea, si se ve real, si caminas, o sea, es como un, güey, es como el oso este, güey. Ubicas este caso del oso que era un oso albino, pardo. Bueno,